Seguro que este filete no lo has probado, prepáralo al menos de 15 minutos, así que ahí te va la receta Yo voy a utilizar 3 filetes, un poco de mostaza, lo voy a poner así a los 3, esto voy a hacer por ambos lados Vamos a ponerle sal, salecita de la buena, ajo, ya saben que el ajo no puede faltar en estas comidas Un poco de cebolla en polvo, bueno no está bien en polvo pero ahorita los apachurramos Paprika o pimentón dulce, aquí tengo un poco de harina y fécula de maíz Que voy a hacer, agregar un poco de ajo, pimiento rojo triturado y vamos a incorporar para pasar por aquí el filete Y recuerden quitar el exceso de harina y de aquí a la sartén También no los quiero dejar así muy muy dorados porque si no, pues se seca Ahí va el pescadito, digo el filete ya se me rompió un poquito, así que vamos a probar Aprovecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!